Buenas tardes, distinguida dama. ¿Tiene reserva? Chao, ¿vuelve a mangiare? ¿Perdón? ¿Vuelve a mangiare o fame? No entiendo. Ah, permiso, voy a mangiare. Le cuento que ha llegado al lugar indicado. Gracias, gracias. Sí, ahora voy a hacer su pedido, ¿sí? Eh, ya, sí, ya. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí. ¿Qué? Alesia cambió toda la carta. No sé cómo, pero lo hizo. Francescas, vaya Alesia Montalbán. Bien dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos. Eh, y dígame, distinguida dama, ¿qué es lo que va a pedir? ¡Tuto! ¿Tuto? ¿Pero qué es tuto? ¿Tuta la carta de tuto que volve a mangiare o fame? ¿Pero tuto no tenemos en la carta? ¡Tuto, moglio, vaya, cocuto! Ah, ¿quieres toda la carta? ¡Eh! ¿Toda la carta? ¡Eh, tuta la carta! ¡Vaya, vaya, rápido! Pero señora, no es mucha comida. ¡Apúrese! Ay, 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 ya, está bien, ya regreso. Y encima el guachimón impertinente 2 es ahora el mozo. Se puede caer más bajo. Ay, 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 al fin llegaste. Dice que ya no venías, ya no contestabas el teléfono. ¿Cómo te demoras? Ay, disculpa, he estado ocupada. Haciendo unas cosas. Entonces la excursó con el maldito Mike, ¿no? Uy, ya quisiera, ya. ¿Ah? ¿De qué te ríes? ¡De tu cara! No, 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 no te juegues así, no me gusta que te juegues así. No, 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 no me gusta, no me gusta que te juegues así, por si acaso. Ay, 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 nada de inseguridad esa. No, que te demoras mucho, pe. Sí, es que estabas haciendo unas cosas y tenías que hacerlas yo. Ah, caray, te pones misteriosa. Ay, ay, no te pongas pesado, ¿ah? Que he tenido un día bastante difícil. No, pero comparte, pe. ¿No dicen que una pena entre dos es menos atroz? Venga. Sí, tienes razón. Es que a veces siento que tengo que resolver todo yo sola. Pero ya estás sola, ya. Ahora estás conmigo, pe. Juegos, ¿sabes la leyenda? ¿Un bailecito? Para minimizar. ¿Ya puedes? Para sacar las penas, dices. Eh, pétele. ¡Échale! ¡Eh, eh, eh! ¡La vecina! ¡Pare, vale, vale! ¡Exacto! ¡Pacito! ¡Pacito! ¡Échale! ¡Pacito! ¡Pacito! ¡Pacita! ¡Para mí! ¡Pacito! ¡Para mí! ¡Pacito! ¡Cuál! ¡Cuál gotrado! ¡Es eso sucia! No duermo hace una semana, no tengo ganas de estudiar La miro desde mi ventana, pero todo sigue igual Y yo la veo, y no me atrevo, a decirle que la quiero Pase el tiempo, y sin el mal Ay, 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 perro flaco, ¿qué fue? Parece que te atropellé un tractor, ¿cómo es la cosa? No, mano, es que he estado trabajando un turno sexto en el Francescas Para ganar más billetes, pero ya estoy matado Ay, 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 ¿y el instituto? No, estamos de vacaciones Oye, ¿sabías que regresó la Macarena? Me contó Alicia ¿Que ya regresó la rubia? Ah Ay, 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 no siento nada ¿Qué, pensás que todavía te movía? Ah, no, 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 solo que no la veo hace tiempo, pero no Creo que ya me curé ese amargo amor Te curaron, diría yo, mano Bueno, perro flaco, te voy a inspirar, ¿eh? Ah, porque veías, mano Siento cositas, está bien, está bien, está bien Ah, con la pati Estamos bien, felizmente, todo bien, pero ¿Sabes una cosa? Siento que algo me oculta ¿Algo? ¿Como qué? No sé, algo, 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 algo Algo me esconde Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Porque sin ti Me perdería Amén Amén El pane Pane Pane, 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 ahí está el pane Ah, bueno, claro, claro ¿Algo más? El burro ¿Qué dijo? Burro ¿Por qué me dice burro? Mantequillas o burro Vaya Vino Ahí voy, ahí voy Ahí está, mantequilla Vino Vino, vino 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 Vino, aquí, aquí Vino Claro que sí Ahí está El oliva La sale, por favor Sí ¿Sale? Ya voy, ya sale Rápido Ya sale Vaya, vaya Ahí está Ahí está Oliva Y la sale Gracias, gracias Sal de acá, sal de acá Tengo que ver cómo preparan esos platillos Disculpe, señora No, no puede estar aquí Eh, el baño Sí, queda en otro lado Lucia, por favor, acompáñame Sí, Lucia, por favor, el baño Gracias Gracias ¿Dónde será? Esa es la bolita que ha pedido todos los platos de la carta ¿Quién me hace acordar? Aquí tiene distinguida, dama Gracias, gracias Sírvase Sí, gracias, gracias Gracias Ya vaya Buen provecho Gracias, gracias Vaya, vaya Qué bestia Cómo traga la vieja ¿Ya la habías visto antes? No sé Este es mi segundo día trabajando aquí Pero esos ojos A mí me parece que los he visto antes A mí también se me hace conocida de algún lado ¡Gofame! ¡Golio mangiare! Y todavía quiere más comida Señorita Alesia La ancianita ya se comió todas las entradas ¿Cómo que ya se comió todas las entradas? Es un barril sin fondo Yo no sé dónde le entra tanta comida Lucia, por favor, más respeto Es una cliente Perdóneme ¡Gofame! ¡Vola mangiare! ¡Uy! ¡Ya se comió las servilletas! Dame cinco minutos Y saco todo Sí, por favor, anda a calmarla Señorita Alesia Yo la verdad le quiero agradecer mucho La vieja está mordiendo la mesa Lucia Ve, ve Por favor, ve Sí, sí, sí No lo puedo creer No lo puedo creer Puré de garbanzos Puré de garbanzos Puré de garbanzos y reducción de tumbo Otro Este plato es de atún y puré rústico Otro Este es trucha trozada con aguaymantos Otro 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 Camarriere Faré venir el poco Camarriere Distinguida dama Dígame qué es lo que pidió Por favor, faré venir el cuoco El cuoco Una cocada ¿Usted lo que quiere es una cocada? No, Cucuto El cuoco El cocinero Ah, lo que quiere es hablar con la chef Eso quiero Ya, ya Vaya, vaya Uff Uff Buenas tardes, señora Me dijeron que quería hablar conmigo Sí, chao, señorina Yo voglio Congratularme Por el extraordinario pasto Que le he preparado Aquí en el restaurante Francesca En tutti i miei anni di vita No, no has hallato Niente de così suculento Como quello que hai preparato tú Sei davvero Uno chef Meravigliosa Meravigliosa No obstante la tua jovenezza Hai il talento Di un cuoco esperto Meriti di essere Tra i più grandi Extraordinari Chef del paese Del mondo entero Io sono fascinato Con il tuo condimento Disculpe Una carta fantastica Que me ha dejado impresionato E che sto sicuro che lo sta haciendo Con todos los comensales De este restaurante Por primera vez puedo decir Que el alumno Ha superado al maestro Papá Hija Esto te lo digo Desde lo más profundo De mi corazón Y desde lo más profundo De mi estómago Te quiero Yo también te quiero Bravo Bravo Bravissimo Bravissimo Coincid ¡Suscríbete!